Así tenemos el día aquí en esta de luna, un día lluvioso, nublado y fresco. ¿Haces de qué? Hoy se nos refrescó la mía. Bueno, todo está lloviendo. Miren, ya está. Qué bonita luna y ahorita no hay sol. Qué bonito día. Miren qué bonito. Yo lo aprecio mucho. Porque será lindo. Así lo quiero yo. Miren, qué bonito el día. Qué bonito cielo. Qué bonito se ve. Está muy curioso. Hoy el día, aquí, en unos lados se está lloviendo. Se dividen las callecitas y ya no llovió. Aquí no está lloviendo. Pero ahorita, donde andaba, en la tienda, ahí estaba lloviendo. Miren qué bonito se ve. Por si no. Miren cómo se ve el agüita por allá. A los lados está lloviendo. A las orillitas. Pero aquí, lo que es en esta área, aquí no. Vean qué bonito cielo. Miren nada más. Miren nada más. Quiero seguir viendo. Le voy a dar derecho. Miren nada más. Qué hermoso paisaje se ve. Díganme si no. Muy, muy bonito que se ve. Miren. Y aquí ya está lloviendo poquito. Miren. Ya está lloviznando. Por no decir, ¡ah, chispeando! Nos está chispeando. Ay, qué bonito se ve. Miren. Y acá de frente, las nubes bien pesadas. Me volto para acá. Me volto para acá. Muy bien. Soy una amante de la naturaleza. No me queda más. Miren nada más. Miren qué bonito está ese órgano. Órgano. Se me tira funcionando. Aquí vamos. En camino. A recoger al hijo de la escuela. Porque nos está lloviendo. Nos está llegando el agüita y el ya salió y se anda refrescando la mente y la memoria. Bien, bien, bien. Ya viene. Y ahorita me voy a arreglar. ¡Hola, Sir! ¡Saludos!